La comunidad milagreña, el gran pregón de Tauras se realizará por los 62 años de aniversario, estarán presentes pues son Caribe. Más fuerte que nunca, son Caribe. Que porque sea bonito, buen amante, bien parado, no crean que de llorar, es verdad que está muy bueno, que todo lo hace bien hecho, más no le voy a rogar, yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado, suplicando su querer, yo si bebo estoy contenta, lo que tengo es terranquera y para él soy mucha mujer. Música Bataola Música 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 Y también Gerardo Morán Música 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 Están todos invitados este viernes a partir de las 7 de la noche, especialmente y totalmente gratis, no se lo pueden perder, este gran espectáculo en la base de Tauras por los 62 años de aniversario, para Tele Milagro y Prensa La Verdad, su amiga Teresa Sangurima. Música